Si no vuelves, soy granita, por ti yo voy a morir No me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Música, victory, suerte, monedatania, I don't take care Un aplauso para el cuerpo de baile de Natalia, I don't take care Un aplauso para el cuerpo de baile de Natalia, I don't take care Un aplauso para el cuerpo de baile de Natalia, I don't take care Un aplauso para el cuerpo de baile de Natalia, I don't take care Un aplauso para el cuerpo de baile de Natalia, I don't take care Un aplauso para el cuerpo de baile de Natalia, I don't take care Un aplauso para el cuerpo de baile de Natalia, I don't take care ¡Gracias! ¡Gracias!